Tenemos un compromiso con nuestro público Porque somos Haiti Producciones Presentamos solamente a los astros y las estrellas más grandes Dicen que el amor quita el sueño, dicen que las penas también Esta pena me está matando, por tu amor me voy consumiendo Ay, canteño de mis amores Yo no sé qué cosa me has hecho, yo no sé qué cosa tendré Desde que te vieron mis ojos, yo no puedo vivir sin verte Ay, canteño de mis amores Yo no sé qué cosa haría, por estar cerquita de ti Para retratarme en tus ojos, y decirte cuánto te quiero Ay, canteño de mis amores Yo no sé qué cosa me has hecho, yo no sé qué cosa tendré Desde que te vieron mis ojos, ya no puedo vivir sin verte Ay, canteño de mis amores ¡Vamos, Yurita, irás! Ya no sigas y orando más que tus adorados padres Desde el cielo están derramando su bendición Tus bonitas y las rojas Y Victoria Quispe Chávez La vida es una sola Por eso, vívela Como si fuera el último día de tu vida Dicen que el amor quita el sueño Dicen que las penas también Esta pena me está matando Por tu amor me voy consumiendo Ay, canteño de mis amores Yo no sé qué cosa me has hecho Yo no sé qué cosa tendré Desde que te vieron mis ojos Yo no puedo vivir sin verte Ay, canteño de mis amores Yo no sé qué cosa haría Por estar cerquita de ti Para retratarme en tus ojos Y decirte cuánto te quiero Ay, canteño de mis amores Yo no sé qué cosa me has hecho Yo no sé qué cosa tendré Desde que te vieron mis ojos Yo no puedo vivir sin verte Ay, canteño de mis amores Vamos, Judita Ailas Mira que ahí están nuestros hermanos de Falca Falca Amayo Paco Bamba Oh bendito señor de Uruguay Dame tu bendición Para ti, Dorita Ailas Quispe Por la vida Por la vida ¡Marca toda la vida! ¡Eso sí! ¡Una vueltecita más! Por tus ojitos, por tu boquita Mi canteñito no sé qué hacer Cuando me miras, cuando me besas La cabecita siento perder Por tus ojitos, por tu boquita Mi canteñito no sé qué hacer Cuando me miras, cuando me besas La cabecita siento perder La cabecita no puede ser Mejor sería algo más calientito ¡Ey! 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 ¡